Hay un dicho Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby, recordo y lo detesto Por tener lo que fui mío Que al vueltas me sirvió Que hoy no considero mi amigo Lamentando mi perdida en la batalla Por tu amor Recargale que no lo haremos de noche Malorando que en el sexo Te demora con tu pasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido fue el aro con el premio Y yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que me robó ese tesoro De duende y ahora comprendo el valor Que no se atrapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Que no se atrapan los defectos Y sombría superó Y sombría superó Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un lado con el premio Que yo era el perdedor De esas bananes Jugamos Aventuras Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Mi corazoncito Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos veluitas y te escribí una canción Es un poco lecio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazón El corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y tú eres mi condena Que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Tú que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Qué importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío No le digas a nadie Henry, solo es mío, mío, mío Mío, mío, mío Let me find out Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, mío, mío Solo es mío, ay mío Ay mío, 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 mío Ay mío, mío, mío Ay mío, mío, mío Hey, no le digas a nadie Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tu partida Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tu partida Me quedé en tus pupilas Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me quedé en tu partida Me quedé en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Oh, 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 oh Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me partiendo Tu amor me partiendo Mi amor en tu amor Mi amor en tu amor Río, frío Río, frío Como el agua del río Río, frío Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que caiga Tibio Y se entiende Si es que acaso Es una vía láctea Es una vía láctea El pulgar El pulgar derecho Tibio, tibio Y se entiende Si es que acaso Si es que acaso le quieres Pudiera hacer un farolito Y encender tu luz A noche en el río Hasta que quieras tú Río, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que caiga Y se entiende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Mi bien Como un beso que caiga Y se entiende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Ay, 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 ay Tibio Muy tibio Es frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que caiga Y se entiende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Como el agua del río Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar Tanto tiempo Pudiste olvidarme Yo en tu vida Un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Que lo benírico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Vas de esta mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The Kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente Que es muy tarde Y pongo en pausa Los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Mi ojo de los mares De la realidad Por un segundo Aceto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No 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 Oye que feeling Mami Mami Aventura Desde que Recuerda por un beso Mi corazón Siento tu obsesión Cuando volverás A ser manita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes sir Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Aceto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Quizás Cuando me conociste Era diferente A lo que soy ahora Yo no he cambiado Para amar No soy otra persona Sigo siendo el mismo Pero ya maduré un poco Ya no pienso en mí Ahora pienso en nosotros Ya no miro la vida Como un juego Ahora solo pienso En salir adelante Ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Pero ya sé que eso No te obligará A quedarte aquí conmigo Y puede pasar mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada dura Para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final Solo hay que disfrutar El día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida El mundo no se acaba Todo seguir igual No moriré si no estás Ni dejaré de respirar Es algo que no quiero aguantar Por eso el tiempo que estemos juntos Nos tendremos que amar Quizás Cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para mal No soy otra persona Uh, ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Uh, pero yo sé que eso No te obligará a quedarte aquí conmigo Y puede pasar mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada llora Para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final Solo hay que disfrutar El día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida Dímelo, Cris Dímelo, yeah, yeah Que te llegara Un sentimiento, man Dímelo, Castel Uh, 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 uh Escuchar tu, man So nasty Tu grupo favorito, mami Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata Amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura ηspec I don't need no love En mi LIFE I don't need no love In my LIFE I don't need no love In my LIFE I don't need no love Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Antes de despedirme yo quisiera hablar Agradecerle por su amor e intimidad Quizás no soy perfecto, pero es la verdad Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ya no te amo como andas, ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que había y hasta tantas melodías de muertos Y en vida la culpa es mía Yo quisiera amarla Yo quisiera amarla como yo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya no puedo Si mi amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ay, lo que hiciera amarla como lo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya no puedo Si mi amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Yo no te amo como andas, ya no siento todas esas mariposas Soy una mariposa Han fallecido lo que había y hasta tantas melodías de muertos Y en vida la culpa es mía Oye Yo quisiera amarla como lo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo Yo I know what you're next, baby Because I can see you ¡Aventura! Escucha las palabras de Romeo ¿Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy día olvidar aquel romance que ha paseado? ¿Será posible hoy día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho en mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer también se me hagan olvidar Eres todo lo que siento Porque eres tu niña querida El amor era quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un buen El fin de la olada tú saliste en la hora hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a creer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Tiempo otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay Dios serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes Mi única meta fue lograr tenerte aquí Y perdí la ilusión Y la estancia de que tú vuelves a mí Si me enseñaste a creer también Si no me olvidar es lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, que salve este dolor Que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que te invento el amor de Dios La instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tu familia no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo Una aventura Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo Una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo Una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo Una aventura Once again Something special I didn't do that Trece de diciembre del año ochenta A las tres veinticuatro Ay Así un niño blanco con ojos azules Cabello castaña La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló Le falló El niño a pocha meses se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan Dañuelfeo no alcanza Y nadie quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando dos años Y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Ha crecido y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de laña Y viste de hermana y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Como un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometido un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Ese fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 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 En la puerta No sufría No sufría en la cárcel Diciembre 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 Sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Diciembre 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 Diciembre